Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. El oráculo del fin de semana, un saludo gigante aquí desde la bellísima y calurosa ciudad de Girardot. Bienvenida a toda la gente linda, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Semana que será un poquitín complicada entrando de la noche de Cuarto Menguante a la noche de Novilunio. Vamos a entrar a una semana de muchísimos altibajos. Pero bueno, no hay penas para un guerrero, les recuerdo a todos los oyentes, este es un programa de entretenimiento basado en la interpretación de un viejo sistema oracular. Lo que decimos aquí algunas veces, algunas ocurre, pero bueno, la idea es divertirnos un poquito y entretenernos al final de la noche del sábado. Les recuerdo a todos los oyentes que existen tres partes de la vida que marcan nuestro futuro. Es un sortilegio la lectura de la suerte. El primero es el sino, que son los eventos que no obedecen con la voluntad humana y no hay nada que hacer con ellos, son imposibles de cambiar. Obedecen a la causa y ocurrirán por encima de todo. El hado, que es ese ser extraño que entreteje los destinos y está basado en la tentación y depende de la decisión de cada cual si acepta o no, pero él entreteje destinos. Y está el destino de cada ser humano. Algunas cosas del destino escritas en las manos que sería el sino de su vida, las cosas que le van a pasar a usted en su vida, que son inevitables. Y el destino que usted forma a través de sus decisiones. Pues el oráculo nos muestra algunas pautas de acuerdo con la estación, de acuerdo con la fase de la luna y el estado emocional en el cual nos vamos a encontrar, de acuerdo con el biorritmo. Así que, con esto claro, comencemos. Pero antes, iniciamos la semana del feliz cumpleaños de Chispita en el barrio Venecia. Chispita te amo muchísimo. Será toda una semana de cumpleaños en el barrio Venecia. No, no se puede decir cuántos años cumple. Pero cada día mejor me quedo calladito. Feliz cumpleaños de Chispita allá en Venecia. Toda la semana está cumpliendo años. Ella dice que la celebración tiene que ser de una semana completa y si no, no vale la pena. Pues, happy birthday tuyo. Comencemos, iniciemos la semana. La semana bien rara, bien extraña. Vámonos un poquito con el clima del mundo. ¿Qué va a pasar en el mundo durante esta semana? Le cuento a todos los oyentes que han seguido el programa, que nos han estado acompañando en los días anteriores. Vámonos un poquito para el Polo Sur. Vámonos para el Antártico. Ocorre que hay algo en el Antártico, bien, pero bien, pero bien extraño, que no se lo quieren contar a nadie. Me voy a ir de sapo. Hay unas tormentas fenomenales, allá en el Cabo de Hornos, al sur de Argentina. Y alrededor, a todo alrededor del Polo Sur. Voy a tratar de contarles qué está pasando. Imagínense el bloque de hielo del Polo Sur. Alrededor del Polo Sur hay una cantidad de tormentas como mini huracanes, pero alrededor de todo, ¿no? En todo el mar. Y esto está generando unas corrientes de aire frío violentísimas. El caso es que algo está pasando allá supremamente raro. Ya que no hay nada que otra cosa rara está pasando en el Polo Sur. Que uno dice, ¿cómo pasa eso allí? Hay demasiadas nubes. Está supremamente nublado. Es como si una nube gigantesca cubriera todo el Polo Sur. Es muy difícil, ¿no? Las nubes encima del Polo. Bueno, cosas raras, dice, que pasan en la naturaleza. Pero hay una cantidad de tormentas impresionantes. Creo que esto obedece a los comentarios del por qué salieron todos los científicos, así, así, de a millón, urgentemente cuando fue el secretario de Estado, John Kerry. Y dijo, no, qué pena, todo el mundo se me va de aquí ya mismo 24 horas. Les dieron para salir. Y salió todo el mundo. Algo va a pasar en el Antártico. Quiero ser, bueno, no quiero ser ave de malagüero, pero quiero contarles lo siguiente. Sudáfrica y el sur de Argentina pueden llegar a ser supremamente, si lo voy a decir de esa palabra, atacados por la naturaleza con unas colosales tormentas que van a subir del Polo Sur hacia el Ecuador, hacia el norte. Ya vamos a tener información de esto sobre al sur completamente de África que se produjeron las tormentas. Igual todo, todo lo que es el sur del Atlántico, centro del Atlántico. Amigo mío, prepárese. No solamente lo dice el oráculo, lo dicen unos amigos que están allá arriba que me están contando una cantidad de historias de lo que pasa allí. Se produce un cambio climático impresionante. Quiero contarle algo a todos los oyentes, a toda la gente que está en sintonía. Imagínense lo siguiente, costas de Brasil, la costa de Brasil. A ver, mentalmente, ubíquese conmigo, por favor. Costa de Brasil y la puntita de abajo de Suramérica, esa parte, la costa atlántica de Brasil, exacto, todo lo que es Suramérica por el lado del este. Ahora miremos la costa oeste de África, al otro extremo del planeta, y en el centro está todo el Atlántico, ¿de acuerdo? Ok, ahora imagínese una espiral hacia el sur que sale o que nace en el sur de Brasil y termina en la puntita de abajo de África. Una elipse, haga una elipse mental. Amigos míos, es la rotación de los vientos que van a ocurrir esta semana en el mundo. De ese tamaño es el tema de lo que les estoy comentando. Meteorológicamente no le van a decir nada, yo le hago caso a lo que dicen mis amigos de allá arriba. Ahora, vámonos para la costa oeste, o sea, sobre todo lo que es la costa pacífica de Suramérica, ya sea el océano pacífico. Volvemos a hacer la misma experiencia, vámonos para la puntita de Argentina, abajo, allá en todo esto la Tierra de Fuego y vamos a subirnos hasta Ecuador mentalmente, ¿de acuerdo? Ahora, haga una circunferencia, un óvalo, un huevito hacia la izquierda. Ok, esa es otra corriente de vientos que hay en este momento y que van a llegar esta semana. Lo cual quiere decir que para todos mis amigos en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, estén atentos con la información que saldrá en las noticias, las temperaturas que nunca se habían visto van a estar en este sector del planeta, totalmente frío, totalmente enfriándose, y bueno, y más hacia adelante, Brasil con temperaturas bajas, todo lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, totalmente empapado, muchísima, pero muchísima lluvia. entonces siguen las corrientes que vienen del Pacífico, ahora con Fernanda, huracán categoría 4, lo más probable es que, bueno, lo más probable es que aquí es el 50-50, si las condiciones se llegan a dar, si las condiciones se llegan a dar por la temperatura del mar, el huracán no se va a debilitar en tres días, se va a fortalecer, ya sea el día jueves, viernes, sábado, de la semana entrante, tendremos unas tormentas, sobre todo Centroamérica, bastante preocupantes, pero hay que estar atentos a todos mis amigos en México, María en México, en Ciudad de México, un abrazo para ti, para las niñas, las amo muchísimo, gracias por la fotografía, para ellas, en Ciudad de México, también en Ciudad de México, abrazos para Alison, nuestra mensajera, de la Santa Muerte, a quien le mando un abrazo con todo respeto, Alison, ella es intermediaria entre la Santa Muerte y los humanos, abrazos para ella, y a todos mis amigos en México, en todas partes de México, allá en Puerto Vallarta, un abrazo gigante a nuestro buen amigo, que me dice que lo olvido, pero abrazos también en México, y obviamente en Centroamérica, y todo lo que son las islas, todo lo que son las islas, saludos a toda la gente en Aruba, en San Martín, a todos mis amigos, tendremos muchas lluvias, mar muy picado en el Caribe, y tendremos un cambio de clima, supremamente espectacular, yo creo que espectacular, porque son cosas que nunca se han visto, pero ya le cuento el resto, subámonos un poquito para el Golfo de México, y para Estados Unidos, costas de Estados Unidos, fuerte temperatura hacia California, bajas temperaturas hacia la Florida, y todo lo que es ya el centro de México como tal, el centro de Estados Unidos, centro sur de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con Texas, con Arizona, con Arizona, bueno, todo este sector, van a ocurrir una serie de eventos, bastante extraños, y hay que estar atentos, en Colorado, en Utah, en Oklahoma, en Texas, bastante lluvia, durante toda esta temporada, pasan muchas cosas, ¿no?, en el mundo, bueno, continuemos, y ya hacia la parte superior, y hacia la otra parte, pues se presentarán otra serie de situaciones, bastante curiosas, bajas temperaturas, también para la costa oeste, para Los Ángeles, todo lo que tiene que ver Washington, lluvias, y algo así, de temperaturas muy raras, les van a decir, pero qué pasó con el verano, por qué se fue el verano tan rápido, qué sucedió, para Franci, en la ciudad de Nueva York, y para Gloria, Franci, póngale calefacción al carro, y prepárese para un poquito de lluvia, también, y en la parte superior, en la parte superior del Atlántico, pues sigue también las famosas, estos son dos anillos gigantescos, el anillo que les estaba hablando al principio, entre Brasil y las costas africanas, que ocupa toda esta parte del Atlántico Sur, y en el Atlántico Norte, le cuento cómo es de grande, todo lo que va a ser el movimiento de vientos, desde Portugal, Inglaterra, hay una corriente de vientos, que va a llegar hasta las costas de la Florida, así de grande está el movimiento, en esa parte del mundo, o sea, venimos del Antártico, subiendo por todo el planeta, y se empieza a enfriar, el Polo Norte, ahí está, para la gente que le gusta el tema, pues el Polo Norte, le está pasando, y le está empezando a pasar, lo mismo que en el Antártico, una cantidad, de bajas presiones, y una cantidad de microtormentas, alrededor, quiero invitar a todos los oyentes, a lo siguiente, el día martes, o el día miércoles, de la semana entrante, usted puede tratar de buscar, radares de meteorología, investigar un poquito, y por favor, no me crea nada, por favor, África, muchísimo calor, hacia el centro de África, Norte de África, la sur de Europa, temperaturas que empiezan a descender, algún tipo de lloviznas, vientos fuertes sobre Italia, y algunas situaciones aquí, nada grave, lo mismo para la India, temperaturas fuertes, el Medio Oriente también, pero, de ahí para allá, lo que es India, sur de China, y todos estos sectores asiáticos, van a estar, vamos a escuchar comentarios de Nepal, vamos a encontrar comentarios de Buda, Pets, vamos a encontrar comentarios de, el Himalaya, todo lo que tiene que ver con el Tíbet, allá al sur de China, la situación se les va a complicar a los chinos, nadie sabe que pasa allí, Japón volverá a ser noticia, con lluvias, tormentas, y en las costas de Rusia, pues también el clima no es que sea el mejor, entramos a la noche de cuarto menguante, interfase con la noche de nobilunio, es una semana, con una variación de climas, muy muy fuertes, en algunos lugares, esto será intermitente, tendremos baja de temperatura, para Colombia, seguirán las bajas de temperatura, y no es que haya llegado el otoño, como dijo por ahí un meteorólogo, no, es que los vientos del otoño, se adelantaron, pero para nada, ni siquiera tenemos unas fuertes corrientes, de viento sobre Colombia, al menos el reporte del METAR, que es lo que uno pide como piloto, pues no aparecen las ráfagas que anuncian, pero si tenemos una situación complicada, con las lluvias, mañana para Venezuela, que está en esta situación gravísima, pues mañana la situación se le puede complicar, a los venezolanos, con algún tipo de lluvias, aisladas en algunos lugares, con tormentas eléctricas muy fuertes, en el Catatumbo, ojalá la gente pudiera viajar al Catatumbo, es un espectáculo, chispita, no la voy a llevar al Catatumbo, me tiene miedo a los relámpagos, truenos, todo eso, y a los rayos, se podrán percibir en el Catatumbo, hasta entre 8 y 10 truenos por minuto, en la gigantesca tormenta eléctrica, que va a estar allí, es impresionante. Bueno, eso por el lado del clima, vámonos para el mundo rápidamente, porque hay otra cantidad de temas, y esta noche les voy a encontrar algunos rituales, para los signos del Zodíaco, para los grupos de los signos del Zodíaco, vamos a empezar con ello, gracias a Chispita, Natalia, a Mario, a Mahatma, a Milena, a Michael, a todo el combo de Radio Cronos, que por favor, que les dé otros tipsitos a los oyentes, ok, muy amables, más trabajo, pero no hay problema. El país más pobre de Latinoamérica, fuera de Venezuela, Argentina de mi alma, allá en Buenos Aires, saludos a Erika, saludos a Alejandra, Alejandra, ¿cómo le fue con el salto de paracaídas? ¿Le gustó o no le gustó? Vivió la experiencia, y mejor dicho, no se le ha quitado la sensación de caer al vacío. Muy bien, Alejandra, la felicito por el salto de paracaídas, y ojalá haga el cursito de aviación. ¿Qué está pasando con Macri? Un despelote total, la economía en Argentina, en una crisis absoluta, unas relaciones bastante raras con Alemania, esto está generando que haya manifestaciones, marchas, descuentos, la gente totalmente incómoda en Argentina, será una semana bien complicada para los argentinos, sumando lo siguiente, existe la posibilidad de una erupción volcánica, o un movimiento telúrico muy fuerte, para el sur del continente suramericano, donde puede verse Argentina afectado, igual que Chile. Pues hay que esperar a ver qué va a pasar, confiamos en que no sea nada grave, en Chile también la gente está muy incómoda con su presidenta, y la situación sigue también tomando visos, en Chile las bajas temperaturas causarán estragos en los próximos días. Aquí uno no sabe qué pensar, hace unos meses atrás se produjo un incendio colosal en una cantidad de sembrado de madera en Chile, y se culpó a manos criminales que esto era para cobrar la policía del seguro y una cantidad de cosas. Ahora viene lo que nunca se había visto en Chile, como si se convirtiera esto en una especie de glaciar, algo así gigantesco, nieve, cumbres totalmente blancas, bueno, Chile por favor les puedo vender ruanas boyacenses de pura lana, y les podemos distribuir desde Colombia si el presidente permite que hayan exportaciones de este país, porque no hay ni una, les podemos exportar panela, gracias a mi amigo Leo, allá en Chicago, quien me llama y me dice, omitar, es que la panela se conoce en México, que es otra cosa, lo que le podemos exportar a Chile para el frío es panela colombiana, que se extrae del zumo de la caña de azúcar, se solidifica y produce mucho calor cuando uno la consume con canela, o bueno, en fin, para el frío es lo mejor que hay en el mundo, las ruanas boyacenses y la panela colombiana. Sigamos, ¿qué va a pasar? Brasil, Brasil, el país de la zamba, ustedes saben que lo dijimos en enero, que Brasil va a tener tres presidentes este año, se le va a presentar una situación esta semana al señor Temer, tan supremamente complicada, porque esto va a asaltar lo que acaba de pasar en Perú, con el expresidente Humala y su esposa, que son condenados, Lula da Silva fue condenado también en Brasil, y esto va a repercutir a que no evinan sobre quién, sobre el presidente Temer, y lo más posible es que el presidente Temer, para poderse quedar en el poder, tenga que recurrir a muchas cosas que no van a estar bien, pero le cuento que la semana entrante va a dar una cantidad, mejor dicho, miren, si vemos los periódicos la semana entrante, y colocamos las imágenes, uno no sabe dónde está la policía persiguiendo a la gente, si es Cuba, perdón, bueno, también allá no va a pasar nada, si es Venezuela, si es Brasil, si es Argentina, si es Chile, si es Perú, o por si acaso, es Colombia, porque el asunto se complicó, debido, de verdad, a la tasa tan increíble, pero tan increíble, del descaro, de la corrupción de los gobernantes, pero esto ya pasó, y sobrepasó todos los límites, ahora viene un problema muy grave, ¿no? Ocurre que quienes investigan este tipo de cosas, tienen un derecho moral contra el pueblo, y como las redes de internet no perdonan, y la información está saliendo a la luz pública, pues muchos magistrados, muchos jueces, muchos fiscales, tienen que tener algo, si yo estoy combatiendo la corrupción, pues no puedo ser corrupto, porque estoy en el ojo público, solamente Colombia, con todo respeto en Colombia, solamente pasa eso, que el fiscal nombrado, para investigar la corrupción, lo metan a la cárcel por corrupto, eso solo pasa en Colombia, y a propósito, no hay ningún abogado que quiera defenderlo, por ninguna platita. Bien rápidamente, problemas en Venezuela, a partir de mañana, con el plebiscito, que no será reconocido, por el gobierno de Nicolás Maduro, esto puede llevar, a darle a Nicolás Maduro, lo que él estaba esperando, y es solicitar, que tenga mayor cantidad, de poderes para actuar, y ya no sería una constituyente, sino sería por decreto, que él, haga una cantidad, de arreglos, pues ante la situación, de desórdenes públicos, y probablemente, un colapso civil, en la ciudadanía, en la ciudadanía, venezolana, esto puede darle, que Nicolás Maduro, trate de buscar poder, en otro tipo de procesos, cuidado con eso, mañana va a ser un lío, en Venezuela, Colombia, Colombia está en un caos, absoluto, hay un choque de trenes, hay divisiones políticas, nadie quiere comprometerse, a tomar una sola decisión, porque sabe, que se verá, totalmente, juzgado, si no es, durante los próximos meses, será en el próximo, periodo presidencial, esto va a hacer, que mucha gente, se abstenga, de tomar partido, en las decisiones, colombianas, y por eso, se va a ralentizar, la justicia colombiana, nadie quiere, firmar documentos, nadie quiere comprometerse, nadie se va a echar, la soga al cuello, en Colombia, ningún partido político, porque es, muy simple, la fiscalía, está empezando a hacer, investigaciones muy serias, la procuraduría, la contraloría, y esto gracias, a que Estados Unidos, se está metiendo en la mano, en Colombia, somos el patio trasero, cuál de todos, los que están allá, va a decir, yo voy a firmar hoy, tal decreto, tales cosas, y me van a investigar, dentro de poquito, y lo que le pasó, a Lula da Silva, nueve años de cárcel, lo que le acaba, de pasar a Humala, 18 meses de cárcel, la persecución, de brujas, de todos los corruptos, dice la abuela bruja, para todos los políticos, en Colombia, que el que tiene rabo de paja, no se arrime a la candela, les tiene una investigación, mejor no les cuento nada, a eso sí, cuídese lo que hable por celular, ya que por aquí arriba, rondan como cuatro satélites, que están escuchando, lo que pasa, bueno, sigamos, Centroamérica, no pasa nada, México, otra vez México, de luto, ya no voy a seguir molestando, con México, Amigos mexicanos, por favor, cuídese, no de papaya, trate de mantenerse con cuidado, maneje un perfil bajo, en México, la situación se va a complicar, otras dos, tres, cuatro matanzas, la semana entrante, sigue el oráculo, anunciando un incendio, en México, de una planta de petróleos, o algo así, para Estados Unidos, se presentarán lo siguiente, sigue temblando, en Yellowstone, se verá una serie, de bandada, de aves, sin control, en Estados Unidos, es el mismo, presagio, de la semana anterior, sobre las langostas, o este tipo de cosas, que van a llegar, pueden ser aves, o pájaros, que vuelen, sin control, se presentará, sigue el oráculo, hablando, de un tipo de matanza, o un ataque, en un centro comercial, en los Estados Unidos, o una universidad, otras balaceras, pero ya, más consecutivas, esto es para, los Estados Unidos, para Europa, la situación en Europa, después del G20, no es la mejor, otros escándalos, en el Vaticano, la cosa más tenaz, que van a repercutir, a todo el mundo, la iglesia, se desmorona, por pedacitos, pero esta vez, se involucran, a las monjas, situación complicadísima, en el Vaticano, muy grave, lo que pasa, en el Vaticano, bueno, por el otro lado, tendremos movimientos, telúricos fuertes, tendremos, una situación, del incendio, de un rascacielos, accidentes, de trenes, se presentarán, esta semana también, y fuera de eso, tenemos, algunos sectores, del mundo, fuertes, granizadas, tormentas, inesperadas, las famosas, tormentas del verano, acompañadas de, alguna, avalancha, gigantesca, hay que estar atento, con la erupción, de los volcanes, y este tipo de cosas, con esto, comenzamos el oráculo, en el sábado, en la tarde, y los invito a todo el mundo, para que entremos, a los signos, e intersignos, del zodiaco, un abrazo, para todo el mundo, y en la ciudad de Bogotá, al super nieto, y a Mario, un tema musical, y ya regresamos, con signos, e intersignos, del zodiaco, con el recuerdo, con el recuerdo, de la semana entrante, el aceite, mágico, y poderoso, de la mandrágora, en todas las sedes, de Wicca, ya volvemos, gracias a Mario, gracias al super nieto, en la ciudad de Bogotá, después del break, retornamos, a los signos, e intersignos, de el zodiaco, pues bien, mucha atención, a todos los oyentes, de los signos, del zodiaco, hoy empezamos, a otras, otras cosillas, que les van a ayudar, un poquito, de acuerdo, con la estación, pidas a todos los oyentes, con el comentario, de acuerdo, con la estación, en que nos encontremos, ya al empezar, al final del verano, pues les voy a dar, algunas pautas, pequeñitas, para que vayamos comprendiendo, que podemos hacer, entonces, vamos a ir por grupos, de acuerdo, con cada estación, pero con cada signo, pero vamos a hablar de, los, a ver, el grupo, que corresponde, a cada estación, les voy a dar, una serie de pautas, de acuerdo, ocurre, que en la medida, en que empiezan, a cambiar las estaciones, y empieza a cambiar el año, cada grupo, de cada persona, que nace, en una determinada estación, empieza a tener falencias, de acuerdo, con lo que dice, el oráculo, de acuerdo, con lo que dice, la fase de la luna, y el momento, en que nos encontremos, con esto, que vamos a hacer, les voy a dar, algunas pautas, que les van a permitir, tener una mayoría, de información, primero, lo hacemos generalizada, para los signos, que corresponden, para el momento, y posteriormente, miramos el oráculo, signo, por signo, así, con toda la gente, bienvenida, bueno, si no lo entendieron, no hay problema, ya se van a dar cuenta, cómo funciona, estamos entrando, en la constelación, al final de la constelación, del signo de cáncer, ya casi, entramos, al signo de lira, y de paso, pues, un saludo, para Chispita, en el barrio Venecia, que estará cumpliendo años, la próxima semana, así que, invito a todos los oyentes, a todos ahí, de Chispita, te amo cantidades, desde ya, te mando un saludo gigantesco, en Venecia, en tu próximo cumpleaños, miremos lo siguiente, los nativos, de los siguientes signos, del zodiaco, que van a necesitar, atención, por favor, cáncer, lira, leo, astreo, virgo, y la diosa, ast, estos signos, corresponden, a, el final del verano, y, al signo, de la estación, del otoño, comenzamos al final del verano, y llega el otoño, tenemos dos elementos, aire y tierra, que nos hace falta, fuego y agua, por eso, debemos buscar, los comprimos, elementos, entonces, que vamos a hacer, los nativos, de cáncer, lira, leo, astreo, virgo, y la diosa, az, les recomiendo, profundamente, que, durante esta noche, de novilunio, de esta semana, los voy a invitar, para que dejen, un vaso con agua, al sereno, vaso con agua, al sereno, por la mañana, vamos a ducharnos, no importa, si lo hace, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, o el sábado, de la semana, que comienza, cuando se esté duchando, vamos a hacer, la siguiente operación, vamos a coger café, café, va a empezar, a humectar el café, con el agua, que haya dejado, al sereno, a la luz de la luna, previamente, si está muy fría, hay que quitarle, el frío, del sereno, como le quitamos, el frío, pues la podemos poner, al calentador, cinco minuticos, al horno, a microondas, o al fogón, un poquitico, para quitarle, el hielo, del sereno, se moja el cuerpo, normalmente, con el agua, de la ducha, coge en sus manos, café, y empieza a hacer, una exfoliación, desde el cuello, hasta los pies, ahí le va a quedar, el café, sobre la piel, antes de ducharse, todo, y quitarse, todos los granitos, de café, se va a regar, encima de la cabeza, el agua, de la luna, y va a dejar, que escurra, y luego, se quita, todos los granitos, de café, y por favor, se escurre, el cuerpo, más no se seca, dejar el cuerpo, bien escurrido, pero no se vaya a secar, solamente, se escurre, espera un poquito, que se vaporice, y luego se viste, posterior a ello, es muy importante, cuando está rigiendo, el elemento, aire, que va a comenzar, a actuar, es muy importante, que usted, trate, por todos los medios, de obsequiar, cualquier cosa, material, a una persona, desconocida, puede ser, una manzana, al portero, puede ser, una libra de arroz, a una persona, que lo necesite, de algo, del elemento tierra, esto es, para que, pasando, esta noche, de novilunio, las cosas, le empiecen a fluir, esto va, para los nativos, de cáncer, hasta la diosa, y ya miramos, los del invierno, ya miramos, los de la primavera, y ya miramos, los del verano, con eso, les podemos dar, algún tipo, de sugerencias, de este mundo, de la magia, quiero invitar, a todos los oyentes, pilas, con el ritual, que estamos entregando, el aceite, pilas, con el, afiche, mágico, del otoño, que estamos entregando, en Wiccan, no hay, para muchos oyentes, la invitación, va, para todos mis amigos, en Colombia, fuera de Colombia, también, no es para muchos oyentes, este es un aceite, supremamente mágico, como el de granadilla, y bueno, vienen más cositas, ya viene otra vez, el ungüento, cúralo todo, que vamos a estar, obsequiando en Wicca, para ayudarle un poquito, a toda la gente, nativos de cáncer, se termina su signo, del zodiaco, se abren las puertas, y se ventila, una serie de situaciones, positivas, a otras alternativas, de su vida, debe tener en cuenta, que todo, sucede, con el orden, de la naturaleza, paso a paso, no se apresure, en lograr objetivos, en lograr, construir, cosas nuevas, sino, la intención, es ir creando, paso a paso, lentamente, ir adquiriendo, experiencia, ir mirando las cosas, con muchísima calma, por favor, tenga cuidado, con lo que habla, la lengua castiga, si usted hace comentarios, de muchas cosas, que le favorecen, despertará, la envidia, y los celos, en personas, que le rodean, generando, una serie, de situaciones, incómodas, o de sufrimiento, nativo de cáncer, sea prudente, porque enemigos, se acercan, cuando uno triunfa, económicamente, muy bien aspectada, la semana, para ustedes, aproveche esta noche, de novilunio, de algo de sí mismo, y va a sentir, como la misma vida, la misma naturaleza, de recompensa, económicamente, estará muy bien aspectado, con tendencia, a la alza, y al crecimiento, afectivamente, atraviesa, por una relación estable, sin grandes cambios, pero esté, con prudencia, frente a alguna alteración, de salud, bien sea de usted, o de su pareja, nativos de Lira, un saludo, para toda la idea, y para Chispita, en Venecia, que ya estará cumpliendo años, y ya estaremos entrando, a los auspicios, de este signo encantador, y signo de la magia, Lira, una semana, bastante complicada, para ustedes, con muchísimo acelere, muchísimas cosas que hacer, y con algún tipo, de situaciones, de conflictos, frente con las personas, que le rodean, sea un poquito prudente, al igual que para los nativos, de cáncer, puede recibir, que los celos, la envidia, pueden comenzar, a ser mella, en su vida, sea prudente, con los chismos, descuentos, enredos, y dificultades, que se pueden llegar, a presentar, la discreción, le puede permitir, manejar las cosas, con muchísima sabiduría, a veces, y en ocasiones, es mejor, no contar, lo que uno quiere, para que se realice, y se convierta, en realidad, viene una muy buena temporada, a nivel económico, para los nativos de Lira, se abren las puertas, hacia una época, después de su cumpleaños, que será bastante agitada, con una cantidad, de eventos positivos, en los cuales, se auguran, viajes, y éxito, afectivamente hablando, la locura, la pasión, y, esa, fuerza, es comunal, del otoño, que llama, a vivir, experiencias increíbles, pues, le van a ser, muy benéficas, durante esta temporada, así que, aprovechelas. Nativos de Leo, el manejo de sus energías, y de sus emociones, que empiezan a actuar, y empiezan a generar, un beneficio, a su alrededor, y en su entorno, le permiten conquistar, y lograr, y obtener, beneficios rápidamente, pero nativo de Leo, por favor, cuide de su piel, cuide de su salud, ya que usted puede estar, atravesando por algún tipo, de problema, el cual, le está dando, muchísimas largas, con la salud, no se puede jugar, una situación, algo incómoda, se presentará, en el hogar, de los nativos de Leo, tomando en cuenta, que Leo, le gusta mandar, le gusta mantener, una manada unida, le gusta ordenar, y esto se presta, para situaciones incómodas, el arribo, o la visita, de una persona lejana, le dará, gran felicidad, a los nativos, de este signo del zodiaco, su temperamento, se puede ver, un poco alterado, por situaciones del pasado, que vuelven a aparecer, en su vida, maneje esto, con muchísima calma, y no le dé trascendencia, a cosas, que ya no valen la pena, económicamente estable, con tendencia, a la alza, nativo de Leo, aproveche, esta bolanza económica, que llega a su vida, y oportunidades benéficas, como volver a trabajar, en un lugar, donde estuvo antes, analice muy bien, mire la oferta, y la demanda, y mire las condiciones, y aproveche, de pronto le puede ir bien, afectivamente hablando, el pasado, los sentimientos, vuelven a mirar, hacia el ayer, para los nativos de Leo, celos, y algún tipo, de remordimientos, puede llegar, a estar alterando, su corazón, cuando los lugares, ya han sido ocupados, y los corazones, están llenos, es mejor, que usted haga, un retiro, con elegancia, no se ponga a presionar, donde de pronto, va a terminar, siendo humillado, o humillada, no ruegue, en el amor, hay que dejar, que el amor sea libre, de pronto, las cosas retornan, o regresan, Astreo, una excelente semana, por nativos, de este signo del Zodíaco, que cierran, una cantidad de ciclos, y automáticamente, al cerrar un ciclo, se abre otro, se inicia otro, comienza otra alternativa, y otra oportunidad, se abren una cantidad, de puertas increíbles, para los nativos, de este signo del Zodíaco, la fuerza del viento, la creación, y la energía, les va a permitir, alcanzar metas, y objetivos, podemos casi que garantizarle, a todos los nativos, de este signo del Zodíaco, que hay una serie, de eventos en su vida, que le invitan, a crecer, y a iniciar, una serie de temas, nuevos o novedosos, llámese estudio, llámese trabajo, llámese adquisiciones, y si le pone muchísimo empeño, pues logrará, que todo esto, crezca, hacia su beneficio, y en alguna situación, con personas, cercanas a usted, como suegros, o ex suegros, escuñados, algún tipo, de familia lejana, se presentará, durante los próximos días, evite caer, en situaciones, que no valen la pena, tampoco empiece, a entregar cuentas, de muchas cosas, del pasado, que no le convienen, en algún documento, que no se firmó, o algo que no quedó claro, es mejor, que usted tome cartas, en el asunto, y resuelva los problemas, de una vez, económicamente, este hable, con tendencia, a la alza, 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 ya efectivamente, pues los nativos, de astreo, atraviesan, de una serie, de situaciones, en la guerra, entre el corazón, la razón, y las pasiones, no gana el corazón, no gana la razón, ganan las pasiones, pero cuidado, con las pasiones, efímeras, porque puede comprometerse, toda la vida, en algo, que no desea, Virgo, una semana, movida para los nativos, de Virgo, que comienzan a sentir, el arribo del otoño, la percepción, de las pequeñas, primeras brisas, que aparecen, y esto va a generar, en ustedes, ese sentimiento, de empuje, de esfuerzo, de bienestar, de energía, de creación, acompañado, de una dosis, de algo de locura, pero no de pasiones, de locura, y esta locura, le permite tomar, algún tipo de decisiones, radicales de su vida, la cual, le va a brindar, muy buena actitud, aunque, su deseo, o sus, ilusiones, para ser redundantes, no le parezcan bien, a la gente, que le rodea, no piensen, los demás, piensen, usted nativo de Virgo, usted tiene, la habilidad, el intelecto, y la intuición, para acertar, siempre, en sus decisiones, así que aproveche, esta temporada, y hágalo. Económicamente estable, no sube no a, pero tiene una estabilidad total, muy buena laboriosidad, muy buenas oportunidades, y hay un excelente crecimiento, las inversiones, le favorecen a los nativos de Virgo, económicamente, va a estar bien aspectado, afectivamente hablando, atenga la relación, como va, sin colocarle, más, decoraciones, pero por favor, ingrese un poquito, al mundo de la locura, de verdad, vale la pena, colocarle un poco de chispa, antes de que llegue el otoño, y esa llamada, al intenso amor, y a la lujuria, aunque a usted no le guste mucho, de vez en cuando, vale la pena vivirla. Nativos de la diosa, haz, fuerza, dinamismo, energía, poder, empieza a brillar, los nativos de este, signo del zodiaco, y hay una fuerza descomunal, a nivel energético, que les permite tener bienestar, lograr objetivos, lograr alcanzar metas, pero por favor, se requiere de integración familiar, de trabajo en equipo, y de lograr que cada persona, cumpla con su trabajo. Esto también se transfiere, a eventos como estudio, universidad, trabajo laboral, en el sitio que usted labore, cosas de la casa, organizaciones, etcétera. Si usted no le colocan, los límites a muchas situaciones, estas se van a desbordar, y va a tener una cantidad, de problemas, y de trabajo, que es innecesario. La calma, y la prudencia, le permite ventilar mejor, un poquito, esos objetivos. Recordemos la historia, del achero, cuando llega, el rey, de una comarca, y le dice a un achero, venga hombre, yo lo voy a contratar. Necesito, tumbar este gran árbol, un árbol grandísimo, pero para esto, solamente le voy a dar, seis horas. Y el señor le dice, bueno señor, no hay ningún problema, mi rey. Y el rey dice, bueno listo, póngase a trabajar. Y el achero le dice, sí, permítame un momentico. Fue, cogió un jarro de cerveza, se sentó en una mesa, cogió un lapicito, y se puso a hacer una cosa, el rey se molestó muchísimo, con el achero, y fue a regañarlo, señor, deje de perder el tiempo, que le estoy pagando, usted no me va a cumplir, con el trabajo. El achero lo miró, y le dijo, mi señor, no es solamente, levantar el hacha, y darle hachazos, a un árbol. De las seis horas, que usted me ha dado, voy a tomar, cuatro horas, para mirar bien, la mejor forma de hacerlo, en una y media. Porque si me pongo, a darle golpes, y no he pensado, como hago las cosas bien hechas, no lo voy a hacer. En cambio, estoy mirando, cuál es la mejor forma, para que en una hora y media, sea más simple, y tumbe el árbol sin problema. Eso se llama, sabiduría. Así que hay que pensar, muy bien las cosas, hay que analizarlas con cuidado, no dejarse llevar, solo por impulsos, sino por una, situación de organización. Económicamente estable, con tendencia a la alza, beneficios, bienestar, si piensa con cuidado. Afectivamente hablando, se disparan una serie de emociones, que tienen que ver con el pasado, y con lo prohibido, trata de disfrutar, la vida es exactamente, el refugio del disfruto, y del placer. Y más cuando llega, esta temporada otoñal, pues más energía y fuerza, existe. Entramos a los signos invernales, ahora viene el complemento, para los signos invernales, dentro del final del verano. Entonces, los nativos de, Libra, Pegaso, Escorpión, Ofiuco, Sagitario, Aetok, Capricornio, y la serpiente, de 1 Calhai. Todos estos signos del Zodíaco, deben tener como premisa, durante la semana de Novilunio, hacer un pequeño ritual, colocar tres monedas, formando un triángulo, encender una vela en el centro, concentrarse un poquito, durante la noche de Novilunio, en cualquiera de las noches, de la semana entrante, y tratar por todos los medios, de calcinar, quemar, dejar ir, una cantidad de situaciones, en su mente. Todas estas situaciones, obedecen a sentimientos, pensamientos, cosas que no valen la pena, eventos del pasado, que no se han cerrado, situaciones amargas, situaciones algo difíciles, a nivel económico. Es como si usted, a través de ese pequeño ritual, calcinara de su mente, ¿qué tengo que hacer? Coloco las tres monedas, formando un triángulo, contemplo la llama, la llama de la vela, puedo decir mentalmente, aquí quemo, la situación de celos, aquí quemo, de la pérdida que tuve, aquí me libero del rencor, me libero del odio, me libero de la pobreza, dejo que esta llama, ilumine la oscuridad de mi mente, y me dé claridad, de lo que quiero hacer. Para eso necesito de unos 15 minutos, pero debe ser a la intemperie, donde usted sienta, el fresco de la noche, sienta las primeras brisas otoñales, que comienzan a sentirse, y trate por todos los medios, de manejar esa energía. Las tres monedas, coge la vela, las llena de cera, forma una sola moneda, y busque un árbol, frondoso, que se deshojará en el otoño, pero usted estará sembrando, la abundancia y el dinero, el cual llegará, en el momento, en que ese árbol, en la primavera, vuelva a florecer. Inténtenlo. Nativos de Libra, una semana muy agitada, para ustedes, de muchos trabajos, muchas tensiones, mucho acelere, y en esta noche, en Obilunio, del final del verano, la gran mayoría, nativos de Libra y de Pegaso, no se van a salvar, de la visita al médico. Ustedes tienen una fragilidad, en su salud muy marcada, y bueno amigo mío, hágale caso. Se presentan algún tipo, de alteraciones, puede ser a nivel orgánico, fiebre, malestar, dolor de cabeza, problemas pulmonares, situación de tensión muscular, pues evalúe, pero si es bueno que pase, y visite a su médico. Libra, una semana con un futuro, supremamente increíble, y con muchísimas cosas, que vienen en camino, gran abundancia, gran energía, una fuerza descomunal, se abre un nuevo camino, un nuevo sendero, un nuevo horizonte, pero no se limite, nativo de Libra. Ustedes pueden, pueden colocar en la balanza, un gramo, o diez mil toneladas, es su libertad, pero si usted se limita, a sí mismo, considerando que no vale la pena, o que no puede, pues de esa forma, indudablemente será. Cuídese con las personas, que llegan a su vida, con ofrecimientos de último momento, y que pueden llegar a sugerirle, una cantidad de cosas, puede entrar y caer, en una situación de engaño, o de timo, utilice la lógica, cuidado con las promociones, o los ofrecimientos, de último momento, así sean personas conocidas. Recuerde que la gran mayoría, de estafas, la comete una persona, que uno conoce, la cual se ha ganado la confianza, y días después, pues ahí está la equivocación. Cuidado con esos nativos de Libra, no se deje influenciar, por alguna situación inesperada. Económicamente estable, con tendencia a la alza, una muy buena semana de trabajo, comienza un final del verano benéfico, para mucha gente. Afectivamente hablando, la decisión es suya, amigo mío, amiga mía, usted es el único que elige, quien quiere que esté, dentro de su corazoncito, pero ante todo, sea sincero consigo mismo, y sincera consigo misma. De lo contrario, puede desear aquello que no quiere, y puede querer aquello que no desea. Confusión de confucio, decía la reina de Panamá, pero Libra, debe saber hacia dónde va. Pegaso, semana muy radical, para los nativos de este signo del Zoyaco, muy meticulosos, muy perfeccionistas, siguen en esta misma situación, mucha organización, no le ponga tanta tiza, por favor, nativos de Pegaso, a la vida. La vida hay que dejarla fluir, sin muchos controles. Si uno se pone a controlarlo todo, y se pone a colocarle una cantidad de límites, pues esto lo que hace es crearse una cantidad de problemas que no valen la pena, y después vendrá el sufrimiento, el dolor, los conflictos, las peleas innecesarias. Lo mejor es liberarse un poquito, dejar que las cosas vayan fluyendo, y ese vaivén agradable de la vida, pues le va a beneficiar. Si se pone a controlar demasiado, la gente va a reaccionar, viene la rebeldía, y vienen las cosas que a usted no le gustan, pero que son provocadas por usted mismo. Económicamente estable, tendencia a la alza, buena temporada, buena oportunidad, le recuerdo que al igual que los nativos de Libra, no se salvará de pasar donde el médico, así que esté atento con las señales. Y si le tienen miedo a las agujas, pues más inyecciones le van a poner, ley del efecto invertido. Pero no por eso voy a decir, no, yo no voy al médico porque tengo miedo a las agujas. Más que todos los señores, los hombres, ante todo cuando ven que se saca una aguja, la jeringa, y la aguja es así, como de 8, 10, 12 centímetros, y sale el líquido, y a ver, voltea ese señor, ponga la nalga. Se tensionan demasiado con una agujita, que no se siente nada. Pero bueno, eso sí, si se tensiona el músculo, más le va a doler, lo mejor es que se relaje. Y ojalá le muestren la aguja, así en los ojos. Afectivamente hablando, darle tanta trascendencia a las cosas, disfrute de la vida, el amor no es algo que se pueda enmarcar dentro de controles, reglas, leyes, preestablecidas, el amor no tiene eso. El amor es algo totalmente libre, a que no se le pueden colocar, libretos, ni leyes, ni dogmas, ni condicionamientos. Usted no hace un negocio con el amor, o ama y le aman, o no ama, simplemente. Escorpión. Escorpión, si más que otro, un signo del sodiaco, debe liberar de su mente esa cantidad de cosas que ha acumulado, que le hacen sentir depresivo, triste, aburrido, que le hace llevar a esa dualidad, y esa bipolaridad, con la cual actúa el día de hoy, entre el miedo, la incertidumbre, y el deseo. Nativo de Escorpión, libérase un poquito de todo eso, solamente sienta y confíe plenamente en lo que usted sabe hacer, lo que usted quiere hacer, lo que a usted le importa. Deje de vivir pensando en que si los demás le califican o no le califican, lo que usted está realizando de su vida, con que usted se sienta pleno, satisfecho en lo que hace, nadie tiene por qué incomodarse. De lo contrario, usted dejará de vivir su vida para ser una copia, mal copia, de lo que otra persona quiere que usted sea. Y el único, y la única que puede saber realmente qué es lo que le gusta, es usted. Las complacencias hacia los demás, es un fatal error que no se debe cometer. Económicamente muy bien aspectado, se presenta una serie de oportunidades, hay muy buenas ofertas, buen trabajo, desarrollo, construcción, energías, asociaciones, que le pueden brindar una serie de beneficio. En lugar de tener socios o socias, trate de tener una asociación donde usted sea el jefe. Le va a ir muy bien a los nativos de escorpión económicamente en los próximos días, si sabe manejar y sabe cristalizar su posición. Cuando usted se da el lugar que merece y que debe tener, tiene poder. Cuando usted no se da el lugar que merece y que puede, se convierte en esclavo y empleado de los demás. Afectivamente hablando, disfrute con su pareja que hay muchísima energía y esa energía debe liberarse en esos momentos de lucuría. Ofiuco mejora sustancialmente la semana pronativa de este signo del Zodíaco que salen de una situación donde se encontraban casi atrapados en un ambiente un poquito hostil. Trate de manejar las cosas con muchísima calma nativos de Ofiuco, pero no se acelere demasiado. Maneje las cosas con cautela, un poquito de estrategia. Valdría la pena en este momento. No cuente todo, no pregunte todo, no diga todo. Conserve algo para usted, permita que la otra parte también ponga de sí mismo. Le va a ir muy bien a tibos de Ofiuco si usted sabe manejar este tipo de situaciones. Si no se, hay cosas que uno debe aprender en la vida. Uno, uno no se debe regalar. Cuando ve que hay algo y no, venga yo lo hago, venga yo le suplo su problema. Venga usted no tiene plata, venga yo le doy. No, uno nunca debe hacer eso. Uno nunca debe ofrecerse. Porque eso termina siendo mal visto. ¿Cuál es el interés que usted tiene para hacer ese ofrecimiento? Cuando la mujer va y le dice a un hombre no, es que yo me quiero acostar contigo. El hombre como que espere, como que eso así de fácil no encaja. Sí, hay leyes. Por eso uno debe tener mucho cuidado con lo que haga. No, yo me comprometo, yo le cuido al niño, yo le cuido la casa, yo le doy, yo le suplo, yo le arreglo el problema. No se ofrezca, no se regale. Porque lo que va a generar es desconfianza. Así que el nativo de Ofiuco utiliza un poquito la estrategia. Alguien dice una frase muy interesante de las abuelas brujas que es la siguiente. El que muestra el hambre no come. Y el que muestra la gana no tiene nada. Cuando uno como que muestra mucha ansiedad por algo, como que llega a lo contrario. No, la ley del efecto invertido. Cuidado con eso nativo de Ofiuco. Económicamente estable llegan ayudas externas, llega unas buenas alternativas, se logra una meta, probablemente un cambio de habitación, una adquisición o un bienestar económico. Aparece en el horizonte para ustedes en los próximos días, pero sea muy prudente con su dinero. Trate de conservar si tiene tesoros en su casa, platica guardada en algún lugar. Recuerde que para los ladrones no hay lugar seguro. Así que, piense un poquito mejor las cosas. No se vaya a poner a prestar plata excepto que usted sea un banco. Si se pone a prestar plata por bondadoso, por bondadosa, esa platica se va a perder. No preste plata. Y esto va para todos los signos del Zodíaco. Si usted se pone a prestar dinero, después se va a dar cuenta que pierde el amigo, pierde el familiar, pierde la plata y se genera un problema muy tonto. En ese caso, si tiene mucha plata, pues regálela. En lugar de prestarle, tomele, regalele, le colabore. Afectivamente hablando, es bueno que hable con su pareja, trate de limar algún tipo de asperezas, no le pare bolas a los chismes. Y por todos los medios, respete los espacios nativos de Ofiuco. Trate de ser un poquito sensato con ello. Recuerde que todas las personas necesitan de un momento de esparcimiento para tener un segundo aire. Sagitario. Semana muy parecida a la semana anterior. Hay incertidumbre en la mente y el corazón de los nativos de este signo que perciben que este otoño van a tener una serie de altibajos, una serie de situaciones algo complicadas. El amor, los sentimientos van a estar en el orden del día. Esa sensación va a afectar absolutamente toda su existencia, tanto en el plano mental como en el plano económico. aquí priman los sentimientos de los nativos de Sagitario, situación que puede llegar a ser alterada y, por favor, mucha gente revuelve sentimientos con negocio y esto es lo peor que uno puede hacer. Donde hay dinero involucrado en una relación pareja, esto no es más que un infierno de problemas que posteriormente resultan en situaciones muy, pero muy incómodas. Se acaba la relación pareja y empieza a funcionar la situación del dinero. Entonces viene la incomodidad, hablar con una persona con la que se compartió, pero ahora prima es la plata, el dinero, el negocio, quejartera, entregar cuentas, bueno, eso es un enredo total. Sagitario, por favor, esta semana trate de separar las dos cosas, trate de evitar caer en una situación de cuentas, piense las cosas con claridad, dialogue, aclare su situación y si está incurriendo en eso, por favor, termine ese tipo de relaciones. O está en el dinero o está en el amor, pero no mezcle esas dos cosas. El amor y el dinero mezclados en una relación pareja es el equivalente a tener un galón de gasolina y un fósforo. Uy, las enemistades que quedan después de eso, wow, y no, y se vive muy mal, se vive muy feo. Y si alguien aportó un peso más, entonces ya es el que manda, ya es el que gobierna, el otro es el empleado, eso es horrible. Lo mejor es que dinero por un ladito, amor por el otro lado. Pila nativa de Sagitario, así al igual que las libélulas deben unirse solo para amarse y cada una posteriormente busca la subsistencia, si no, eso va a ser un dolor de cabeza muy delicado. Nativos de Aetoc, están terminando un ciclo los nativos de Aetoc, van a empezar otro muy temprano en el año y van a empezar otra vez el campo de la mutación, la época donde viene el descenso de emociones, viene el descenso de aspiraciones, viene una serie de conflictos emocionales, un balance negativo y una serie de preocupaciones que sin duda le van a marcar hacia el final del año. Nativo de Aetoc, trate de evitar el flujo de pensamientos de todas las personas que le rodean, llámese familia, llámese amigos, llámese novio, novia, que le influyen o le indican y por favor deje de pedirle consejos a quien no sabe. De verdad, no es qué opina su novio, qué opina su novia, qué opinan en la casa, les parece bien o no les parece, porque cada cual va a hablar de lo que considera y probablemente ninguno le vaya a decir lo que realmente usted necesita escuchar. Si necesita sugerencias de finanzas, pues busque un economista, una persona experta en finanzas. Si es de salud, recurra al médico, o sea, recurra en búsqueda de sugerencia de un experto en el tema que desea. De lo contrario, puede crearse un maremán de problemas mentales y no hacer absolutamente nada o dejarse llevar por una tercera intención y equivocarse. Y el palo no está para cucharas, dice la abuela bruja, lo cual, traducido, debemos tener muchísimo cuidado y muchísima sutileza en las decisiones. Económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando. Una vez más, los invito para que se siente con su pareja, vaya a una cafetería, a un bar, a un parque y dialogue sinceramente con su pareja. Exponga su punto de vista y también escuche a la otra persona buscando el diálogo para solucionar y no buscando el diálogo para pelear o separar. Eso es importante. O al menos escríbase por WhatsApp, pues sí, para que el uno no grite más alto que el otro. La ventaja de comunicarse por WhatsApp es que no lo interrumpen, ¿no? Obligatoriamente uno tiene que leer para contestar. Pero a veces los dos escriben al tiempo y se complica. Capricornio. Semana agradable para los nativos de Capricornio. Hay una soledad, un escape, un momento de paréntesis en la vida de Capricornio. Eso me parece muy bien y deben aprovechar todos estos días de esta luna nueva para aclarar situaciones, pensamientos, decisiones, replantear. El final del verano siempre nos invita a esa serie de cambios y de modificaciones. Pero es una tarea únicamente suya. Es algo que debe salir de su interior, que debe ser a conciencia con usted mismo, evitando los influjos de terceras personas de acuerdo con sus intereses. Capricornio, usted tiene, tal vez es el único signo del Zodíaco, que tiene una capacidad instintiva impresionante. Usted puede percibir las emanaciones del futuro para su destino. Usted siente las señales, lea, haga una lectura de esas emociones y sobre ello actúe. Evite por todos los medios comentar sus planes, contar lo que usted desea. Trate mejor de actuar, hacerlo, pero en silencio. No pida consentimiento a nadie, sino lo que usted desea hacer. Económicamente estable, con tendencia a la alza, llega dinero, llega bienestar, ya efectivamente hablando, totalmente frías. Las relaciones de los nativos de Capricornio se presentan situaciones de incomodidad, de incertidumbre, de algo de hastío, algo de, como que esto no encaja, como que esto no está bien. Un Okalhai, muy parecido a los nativos de Capricornio, exactamente la misma situación, el mismo influjo, pero debe manejar un poquito mejor su temperamento, ya que los nativos de Un Okalhai son muy, pero muy impulsivos y muy rápidos en las respuestas. Y entonces, si usted está atravesando por un momento de independencia, de un poquito de soledad para consigo mismo y alguien le interrumpe, pues se va a desencadenar una situación de confrontaciones que no vale la pena. tenga muchísimo cuidado con los pies nativos de Un Okalhai, ya que aparece en el oráculo una serie de sombras y hasta nos indican o bien barreras en el destino o bien algún problema o enfermedad en sus piernas. Esté atento con ello. Les recomiendo a todos los nativos de Un Okalhai, por favor, hágase un chequeo del azúcar, por favor. De pronto miremos la glucosa, miremos cómo está, de pronto si usted tiene malestares, una prediabetes, cualquier cosa de esas a tiempo, se puede tratar. Es una recomendación del oráculo. Económicamente estable, no sube en la baja, solamente estable. Afectivamente hablando, exactamente igual. Siéntese a dialogar con su pareja, trate de limar asperezas. Le recuerdo a ustedes, nativos de Un Okalhai, y a todos los signos del Zodíaco, que una pareja es de dos, no de ocho ni de dieciséis. Usted está con su pareja, no con los suegros, cuñados y demás. Bien lo decía la abuela bruja, suegros y cuñados, mil leguitas de alejados. De lo contrario, si usted se involucra con los primos de su pareja, con los tíos de su pareja, con las primas de su pareja, con la familia de su pareja, con los amigos de su pareja, usted no tiene pareja. Así de simple. Pues bueno, vámonos para un pequeñísimo break, no se vaya a ir, y ya regresamos con los demás signos e intersignos del Zodíaco en el oráculo de la noche. Ya volvemos. Gracias a Mario, gracias al supernieto allá en la ciudad de Bogotá, que hace un calor espectacular a esta hora, en la bellísima ciudad de Girardot, les mando un poquito de fresco. 6, 9, 4, 2, para esta semana. Paralelamente con ello, el número 1, 0, 0, 1, va a ser bastante curioso ese número, algo indica, algo tiene que ver. Atentos con los círculos del maíz que comenzaron a aparecer este año, dicen mis amigos de allá arriba, tendrán unas señales bien, pero bien interesantes en el mundo. Hay que estar atento con ello. Pues bueno, no dicen muchas cosas más el oráculo, pero a esta hora no hablamos del tema. Ok, continuemos. Ahora viene la parte de final del invierno, donde entran los nativos de Acuario, y la parte de la primavera, Acuario, Delfos, Pisces, Aries, Aries y Vulcano. Estos signos del Zodíaco que reciben el influjo del nacimiento de la época primaveral, quienes han nacido durante la época de la primavera, cuando empieza a florecer, pero también viene el deshielo, es un cambio de energías. Para todos ustedes, valga la redundancia, todos ustedes. Te os voy a invitar para lo siguiente, esta es una semana de novilunio ideal para que haga despojos. Le puedo garantizar que usted tiene una acumulación de una sola cosa, se llama basura. Gústele o no le guste, porcelanas viejas, detalles viejos, cosas viejas, deje los apegos de una cantidad de cosas, si tiene algo en buen estado, entrégueselo a alguien que lo necesita. Por favor, haga despojos, es el mejor ritual para ustedes. Ropa que esté rota, ropa para que le falten botones, cubiertos que estén incompletos en la cocina. Les recomiendo a los nativos de todos estos signos del final del invierno e inicio de la primavera, por favor, realice un despojo. Trate de mirar ¿por qué para esta época final del verano saquemos todo eso, abrimos un espacio, le hacemos un campito, le damos aire a nuestro hogar para que las cosas del otoño nos traigan beneficio al final del año? Vale la pena. No hay un ritual específico más que a lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes son el otro extremo del otoño. Allá es la productividad, aquí es la limpieza, por eso el despojo para esta semana. Acuario, esta va a ser una semana complicada para los nativos de Acuario porque Cronos, el dios del tiempo, no le va a alcanzar para nada. Dosifique su energía nativo de Acuario, no por madrugar más y acostarse más tarde, le va a rendir el tiempo. Si usted trabaja organizadamente, le va a rendir todo. Pero si hace un millón de cosas al tiempo y no tiene un control real de lo que desea y no se organiza, va a terminar en un estado de nervios totalmente angustiado. Preocupación por la enfermedad de una persona cercana a los nativos de este signo del Zodíaco. Aparecen una serie de documentos, una serie de papeles en los cuales usted se verá involucrado, algo que tiene que ver con herencias, documentos escondidos, situaciones del pasado que usted ignoraba, que pueden ser tanto beneficiosos como problemáticos. Si usted acepta el beneficio atraerá muchos enemigos, pero si usted no lo acepta tendrá también problemas. Va a tener que pensar con sabiduría la decisión que tome frente con esta serie de cosas. En ocasiones es mejor no involucrarse en ninguna de las dos situaciones para evitarse conflictos en el futuro. Nativo de Acuario viene una muy buena temporada para ustedes si hay un movimiento cósmico que le ayuda de forma gigantesca, pero solucione papeles, solucione problemas, cierre ciclos, trate de organizarse y por favor haga despojos. Económicamente estable con tendencia a la alza, buenas oportunidades se presentan, efectivamente atraviesa usted por un momento de relajación y un momento muy tranquilo en su relación pareja, pero sería bueno que tratara de subir un poquito el nivel, hacer deporte y disfrutar un poco más. Delfos, nativos de Delfos, la situación se les complica a ustedes un poco, hay demasiada saturación de trabajo, hay demasiado estrés, hay demasiado demasiada angustia, usted de pronto está llegando al tope de sus nervios, por ser tan voluntarioso, nativo de Delfos, usted se atribuye trabajos que no le pertenecen, aprenda a decir no de vez en cuando y por favor responsabilice a quienes le rodean de sus tareas, no se ponga a ayudar a mucha gente, de benevolencia, ¿por qué? porque ustedes pues terminan una cantidad de situaciones, maneje las cosas, aprenda a decir no, su estado de estrés, el oráculo le recomienda váyase para un sauna, un jacuzzi, haga deporte y trate de liberar ese cúmulo de energías, de lo contrario, su familia, la gente cercana, pues va a encontrarse con una persona totalmente inestable y alterada, económicamente estable, pero eso a usted no le importa en este momento su economía, ya que su mente está en ese cúmulo de situaciones, afectivamente, dedícale tiempo a su pareja, por favor, no, no es solamente ir a comer, no es ir a cine, no es ir a un paseo, es esté con su pareja, hay momentos en que uno debe sentarse, dialogar con la pareja, hablar, comprender, conocer su parte espiritual, mirar qué le está pasando, tener la oportunidad de hacer silencio y permitir que hable y tratar de establecer ese puente de comunicación de un alma con otra alma. Pisis, mucho acelere de trabajo pronativos de Pisis, mucho afán, se mueven las vibraciones, hay muchísimas cosas que organizar, muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que se le acumularon y después de una temporada de muchísima quietud, también viene muchísima acción. Bien, para los nativos de Pisis, aunque su temperamento puede estar ligeramente alterado por cuentos, chismes, problemas, celos, una cantidad de cosas que le enredan la vida de los nativos de Pisis, se recomienda muchísimo que haga un despojo también en su corazón, se libere de un poco de gente que realmente no vale la pena y que le genera más incomodidad y fastidio. A veces es mejor, como decía la abuela bruja, es mejor colorado una vez en la vida y no pálido. Pues hombre, hay personas a las que no le debe decir, mira, vamos a tomarnos un tiempito en esta amistad y después hablamos. Busque distancia con personas que pueden serle perjudiciales en el futuro y que son tóxicas para su vida. Nativo de Pisis, el despojo también debe ser espiritual. Económicamente estable, muy buenos negocios, mucho trabajo, no hay un progreso, no hay un avance, no hay un crecimiento, pero sí se mantiene con una muy buena perspectiva hacia el futuro. Y efectivamente hablando, trate de organizar las cosas con su pareja, aclarar malos entendidos, tratar de no hacer juicios a priori y por favor no suponga nada o se va a armar unos videos que puede estar totalmente lejos de la realidad. Argies, dinamismo, fuerza, acumulación de muchas cosas. Argies, que es un trabajador nato, pues acumula una cantidad de situaciones y una desorganización total en sus labores a sí mismo en su vida. Es importante que usted tenga claridad en este momento sí, nativo de Argies. Maneja usted labores, trabajo, la vida de otras personas, su vida, sus relaciones domésticas o afectivas del hogar, sus relaciones laborales, sus compromisos sociales y todo esto le revuelve la cabeza y toma decisiones a veces que ni se acuerda que fue lo que hizo a un lado y después en el otro. Trate de hacer un paréntesis, un alto, dedíquese un tiempo a usted, relájese un poquito, trate de replantear y reorganizar. Hagamos de cuenta que usted es un gran trabajador que tiene un reguero de herramientas, un reguero de cosas en el taller y ya no haya cómo poder fluir. ¿Qué hay que hacer? Parar, reorganizar todo, reorganizar las herramientas, recoger el reguero, sacar lo que no sirve, trapear, limpiar, dejar todo organizadito para así fluir. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, siente la llamada del otoño, se dispara una cantidad de emociones, de sentimientos y un deseo muy ferviente de vivir una cantidad de experiencias nuevas a nivel afectivo. Puede saber con su pareja, váyase de paseo, váyase para Orlando, no sé, a Miami, busque otras opciones, disfrute un poco, pero lejos de ese universo en el cual está. Aries, los nativos de Aries, temperamento fuerte, muy, muy, siguen exactamente en la misma situación de la semana anterior, estamos al final del verano y ustedes se afectan con esto, cuidado con sus comentarios, palabras, insinuaciones, pueden llegar a ser demasiado vivientes, algo sarcástico, problemas en el ambiente familiar, aunque usted pasa del momento agresivo al momento bonachón. Ese es un error de todos los arianos. Yo peleo y después trato de pagar el daño de la pelea, no haga eso, trate más bien de autocontrolarse, de manejar las cosas con sabiduría, y no imponga su concepto. Yo recuerdo que esta temporada usted está repleto de una hiper megadosis de energía que debe canalizar de manera diferente y no centrarse en las pequeñeces de las cosas que le rodean. no le dé trascendencia a muchas cosas. Hay arianos que pelean porque una piedrecita le rayó el carro, pero no se dan cuenta que la casa se está cayendo. Por favor, hay que ser objetivos nativos de Aries. Cuidado con los comentarios, cuidado con las discusiones, cuidado con lo que diga. Puede atraerse así una serie de cosas que no valen la pena. Económicamente estable, vale, no sube, no baja. Efectivamente, su actitud tan posesiva durante estos días y esa fuerza desaforada va a llegar el otoño y Aries, que es el primer signo del sodiaco, siente la fuerza de las pasiones, de la locura y entonces empieza a acosar a su pareja, limitar a su pareja, ahogar a su pareja, déjala respirar. Demasiadas cosas pueden llegar a cambiar un poquito en los sentimientos de Aries. Tenga pasión. Vulcano. Pues nativo de Vulcano, le tocó hacer en este momento un trabajo que no le va a gustar ni poquito parar. Amigo mío, coja todo el desorden que tiene, al igual que Aries, comience a reordenar toda la mano de cosas que tiene que hacer. Haga un despojo de paso de toda esa cantidad de situaciones que se han acumulado, libéresete de todo eso, reorganice, mire qué va a hacer, después llega agosto, septiembre y va a empezar otra vez el sin sabor con los nativos de Vulcano, él acelere la pelea, el mal genio, las discusiones. Adelántese un poquito de todo eso, Vulcano. Está muy bien aspectado. Trate de confiar un poco más en las personas que le rodean, aunque esa confianza no sea del 100%, si trate de permitir encontrar ayuda, encontrar ayudantes, generar procesos, trabajar en compañerismo, de lo contrario, si usted se achaca a hacerlo todo solo o sola, pues va a terminar en un ahogo total y absoluto. Hay que manejar eso nativo de Vulcano. La presencia de una persona lejana en su vida le brindará beneficios y un futuro diferente. Se auguran viajes, éxito y algo de progreso inesperado. Económicamente atraviesa por un buen momento. Tenga cuidado con las tentaciones económicas, con las inversiones. Sea muy prudente, escuche su corazón y también escuche el corazón de quien le ofrece una serie de alternativas. Maneje las cosas con muchísima calma. En cuanto con el dinero, sea un poco prudente. Recuerde que es el activo más valioso que puede tener una persona, el dinero. Así que manejelo con sabiduría. Afectivamente hablando, disfrute, pásenla bien a tribus de Vulcano que ustedes están en una erupción gigantesca de pasiones, de lujuria y de locura, lo cual va a ir por allá hasta finales de septiembre o si acaso sigue todo el invierno. Dosifique su energía. Tauro, nativos de Tauro, aquí acaba todo lo que tiene que ver con la primavera y entramos al inicio de el verano. Para los nativos de Tauro, Apus, Géminis y Draco, para estos cuatro signos del Zodíaco, se les recomienda durante esta semana, si los nativos de la primavera hacen un despojo, usted debe mirar qué puede adquirir que le beneficie su vida. Pero quiero pedirle un favor, esta semana, autorregálese algo para sí mismo o para su hogar, pero algo que sea un poquitico luchado, algo que usted diga, venga, es que yo he querido siempre cambiar mi celular, voy a hacerlo, pero busque los recursos para hacerlo sin quedar empeñado, sin hipotecar el futuro. Convierta un poquito las cosas de su pensamiento en el elemento tierra. Esto también es un ritual de magia, cuando me propongo algo en tan solo un tiempo mínimo, venga, voy a hacer algo para mí, voy a cambiar el televisor que tengo. ¿Qué hago para cambiarlo? Voy a vender este, voy a vender ese radio viejo, voy a vender este reloj, voy a reunir la plata y me compro mi televisor. Esa básicamente es la idea, ¿por qué? Porque usted necesita darle fuerza al elemento tierra. Es lo que usted necesita en este momento, darse cuenta que puede, darse cuenta que usted puede generar un cambio. No importa el valor, no se trata de cosas de millones, no, se trata de que usted haga algo para usted y para su hogar, pero que le cueste un poquito de esfuerzo y tenga que recurrir a la estrategia, mirar cómo mueve los hilos del destino, cómo transforma algo en algo nuevo. Intente hacer esa transformación. Se va a dar cuenta de muchísimas cosas, cómo se mueven las energías de su hogar, cómo se mueven sus propias energías. Inténtelo, es un reto, es un desafío. que de hoy en ocho días diga usted lo hice, cambié mi televisor, cambié mi cama, cambié esto, pero que sea algo que realmente valga la pena, ¿no? ok, esa es la sugerencia para ustedes. Semana muy, bueno, semana de muchísimos compromisos a nivel económico pero nativos de este signo del zodiaco, la vida de los Tauro va a girar en esta noche de novilunio arreglando problemas, pagando impuestos, pagando papeles, resolucionando chicharrones, como se dice en el arco popular, de una cantidad de cosas y documentos y, bueno, si está trabajando va a tener que pasar por lo mismo. Si está y es independiente, es bueno que arregle su contabilidad. Va a ser una semana de muchísimo trabajo, muy parecido a los nativos de Delfos, estarán los nativos de Tauro, con un cúmulo de situaciones y de reorganización. El final del verano nos indica la preparación para este fin de año organizar todo, mantener todo en orden. Por favor, deje de involucrarse en la vida de las demás personas, evite por los próximos días tener que arreglarle la vida a otras personas. No maneje el carro de los demás, dedíquese a los suyos, nativos de Tauro. De lo contrario, le tengo la mala noticia que puede pasar toda la semana en una cantidad de situaciones es que acompañé a mi amigo, es que acompañé a mi amiga, es que, pobrecito, mi tío, mi tía y me dediqué a hacerle a los demás y cuando me doy cuenta perdí mi tiempo. Hay que a veces en la vida ser un poquito egoístas. Bueno, no es buena señal que aúyen los perros cuando se está leyendo un oráculo. O sea que Tauro, cuidado por ahí con alguna despedida inesperada. económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, su relación pareja puede entrar en un torbellino de problemas, de discusiones, de sinsabores. Le recuerdo, si usted maneja, al igual que algunos nativos de Sagitario, si maneja dinero con amor o sentimientos, esa es una próxima relación. y en este momento puede ver que hay algunas cosas caóticas que le van a generar problemas y algo de sinsabores. No, es que yo quiero que me presten y me paguen, mira, yo te presté, yo hoy necesito, ay, pero amor, no tengo plata, dame un tiempo, yo no te voy a robar. Uy, y eso empieza una escalada de problemas y como Tauro no tiene capacidad de recordación, entonces otra vez vuelve y se empaca en la maleta. Apus Semana interesante para los nativos de Apus, muchísimo trabajo, muchísimas cosas benéficas, sienten el entusiasmo, algunos problemas a nivel hogar y algunos problemas a nivel de salud se presentarán durante esta semana de novilunio y puede llegar a tener algún tipo de tristeza, algún tipo de nostalgia, se van a revelar algunos secretos que no le va a gustar ni poquito, pero tómelo como una salvación, ¿no? no se vaya a poner a pensar miren, me engañaron, me hicieron, lo mejor es uy, de lo que me salvé. Hay que manejar la polaridad de la mente nativos de Apus, prepárense porque ustedes empiezan a sentir el arribo del otoño muy, muy temprano y esto les ayuda a reorganizar muchísimas cosas de su vida, pero al igual trate por todos los medios de obtener un beneficio para usted mismo y darse cuenta que puede construir algo nuevo o transformar o transmutar las cosas de su vida. Inténtelo, se va a dar cuenta cómo empieza a actuar el poder de la magia. Económicamente estable, con tendencia a la alza, pero con mucha exigencia, muchísimo trabajo, cuide sus recursos, trate de darle el valor al dinero que verdaderamente merece. Si usted ayuda, que la ayuda sea para que la gente empiece a producir por sí misma y no como dar vivas regalos o convertir a la gente en mantenida. Cuidado con esos nativos de Apos. Afectivamente hablando, disfruta de su relación que no atraviesa por el mejor momento, trate de ser un poco tolerante, pero sin ser muy elástico, sin que le cojan ventaja, porque el mismo cuento de la semana entrante, y del año entrante, usted termina siendo esclavo. Géminis. Se le va a convertir una semana en un dolor de cabeza a los nativos de Géminis. Esta es una semana de disturbios emocionales en el ámbito familiar, problemas familiares, situaciones que se van a involucrar en, bueno, en sus relaciones, esto va a afectar a los nativos de Géminis, peleas con el novio, con la novia, problemas con los papás, problemas en la casa, llega una temporada de muchísima angustia para los geminianos, al menos eso lo dice el oráculo, trate de manejar las cosas con muchísima cautela y sabiduría, y por favor, Géminis, no se meta donde no lo están llamando, y lo peor que puede hacer es inmiscuirse en problemas de pareja, eso es un lío tenaz para el que se mete, después la pareja se arregla, entonces uno queda como, y que vergüenza, yo hice un comentario, dije algo, y le echan a uno el agua sucia y termina uno en un problema, mejor Géminis manténgase al margen de muchas cosas, si puede ayudar, hágalo, sin entrometerse, preferiblemente, no ayude, de verdad, le va mejor si no se mete en todos esos enredos, bien sea a nivel laboral, con amigos, con amigas, o en el ámbito familiar o doméstico, puede verse involucrado después en chismes, cuentos, y no es tan difícil para los Géminis recibir una cantidad de situaciones complejas, económicamente, cuide su economía, administre su dinero, ahora está pagando el precio de una cantidad de gastos innecesarios, pero no se ponga a arrepentirse porque vivió, disfrutó, al contrario, trate por todos los medios de mirar cómo se reorganiza, usted puede y tiene el empeño y puede lograr, tómenlo como un reto y un desafío, volver a estabilizarse económicamente, y esta semana hágase un autorregalo, afectivamente, disfrute de sus afectos, goce de sus pasiones y pasará bien. Draco, solsticio de el verano, nativos de Draco, esta va a ser una semana donde ustedes tendrán que entregar cuentas, aclarar situaciones, aclarar una cantidad de cosas y tratar de pedir o ofrecer disculpas, tratar por todos los medios de aliviar las perezas, liberarse de una cantidad de situaciones que van a ser bien, pero bien complicadas. Por favor, Draco, no le dé credibilidad absolutamente a nada, investigue, investigue, por favor, cuando usted vaya a comprar un artículo o va a hacer un contrato de trabajo con una persona, llámese un contratista para arreglarle la casa, para arreglar el carro, para arreglar algo, no coma cuento, no se deje llevar por la primera cotización. por favor, amigos, investiguen un poquito, nativo de Draco, investigue, no se deje llevar por la premura, y esto va en muchas cosas de su vida. Cuando uno se toma el tiempito para decir, bueno, la primera no, vamos a mirar allí que me dicen allá y saca un promedio, no el promedio de la ministra de Educación de Colombia. Medio tos. No, solamente, mire un promedio, bueno, aquí me cobran tanto, aquí tanto, pero voy a tratar de ir a la raíz de las cosas y tener, tómese el tiempito, amigo mío, y se va a dar cuenta que hay un abismo entre lo primero y lo segundo o lo tercero. Draco, está viviendo una semana con muchísimas acumulaciones y tiene una cantidad de situaciones que cumplir y esto le puede llevar a que cometa errores por tomar atajos. Manece las cosas con mucha sabiduría y objetividad. Por favor, trate de ser discreto con sus comentarios, no cuente sus cosas, puede atraer muy malas vibraciones a su existencia y después terminar en arrepentimientos que no valen la pena. Económicamente estable, con tendencia a la alza. Muy bien. Afectivamente hablando, gócese su pareja, disfrute, no diga no a nada, sin zonas prohibidas, dígales sí a todo, pero disfrute, nativo de Draco. Si no, esa energía se convierte en un veneno en el alma, así que mejores, dale rienda suelta. Una invitación para todos mis amigos el lunes, 9.30 de la mañana, Wicca, Buenos Dismundo, Buenos Días a través de Radio Cronos. Les recuerdo, gracias por compartir la aplicación, gracias a la gente que nos colabora compartiendo la aplicación de Radio Cronos a otros amigos, otras amigas que no la tienen y que no saben cómo bajarla, les recomiendo. Quienes nos envían sus esquelas del mundo, a Radio Cronos, muchas gracias. Quienes están en otro lugar del mundo, para el mundo, les habla Omar desde la ciudad de Bogotá y los invito a un delicioso chocolate santafereño. Esto es tradición en este lugar del mundo por el frío y la temperatura y se hace un chocolate delicioso. Bueno, esos son, ¿no? Esquelas del mundo. Con su voz, sí señor, sí señora, y sale en la emisora en diferentes momentos que se llama Esquelas del mundo, hoy desde África, Esquelas del mundo desde Israel, Esquelas del mundo desde Madrid, España. Así hagoían rico como para para que todos conozcamos un poquito más del mundo. Desde la bellísima ciudad de Girardot les envío un abrazo gigantesco, hace una temperatura súper, súper, súper agradable. Y un saludo para todos mis amigos, nos vemos el lunes y les recuerdo se van a quedar sin este aceite mágico que al igual que el otro que entregamos la otra vez tiene esos poderes magistrales. Este afiche que estamos entregando allí existe una oración mágica, existe un poder especial el cual usted debe tocar con su mano y se va a dar cuenta de la energía y la vibración de la magia cuando nos acercamos ya al inicio del otoño. Muchísimas gracias al supernieto, muchísimas gracias a Mario allá en la ciudad de Bogotá, les enviamos un abrazo y por ahora los invito a disfrutar de la noche de este fin de semana. Nos vemos. Chao.